hola qué tal amigos y amigas de la garza resistente sean bienvenidos a este breve episodio episodio de agradecimiento porque si no sé si se habrán dado cuenta ya hemos llegado y hemos alcanzado y superado la cifra de los 3000 suscriptores y loco no que loco bueno al menos para mí para mí es una locura este bueno como siempre mi nombre francisco y este episodio va a ser un episodio especial de agradecimiento muy breve porque sinceramente para mí es una locura haber alcanzado este número y que el canal siga creciendo la verdad que no me lo imaginaba no me lo imaginaba entonces así que necesito agradecer necesito hacerlo tengo ganas de agradecerles a muchas personas hay muchas que quizás no van a no van a no las voy a nombrar me voy a olvidar pero si no lo hice ahora lo haré en el futuro o capaz que ya lo hice cuando alcancé los mil suscriptores los 2000 que fueron pequeños hitos acá en el canal que para mí son la verdad una verdadera locura yo cuando empecé me acuerdo que haber pasado de 30 suscriptores y al haber abierto el canal digamos y volver como a los no sé estuvo mucho tiempo parado el canal un año o algo así y ver que había 160 dije wow 160 personas que todavía siguen viendo vídeos míos viejos me quedé sorprendido ni hablar cuando llegué a los mil o sea fue algo realmente sorprendente y así fue creciendo 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 y ahora llegamos a los 3000 como quien no quiere 3000 personas que están suscriptas al canal que de las cuales muchas participan comentan me mandan mails me la verdad que hay un hay un ida y vuelta que se está haciendo muy de a poquito y muy sólido muy muy lindo con mucho respeto y eso da gusto para los creadores de contenido da gusto sentir que uno va de a poquito viendo cómo se va formando una comunidad alrededor del canal alrededor de los temas que tocamos en el canal y la verdad que me da me llena de orgullo quiero agradecerle a mi miembro sudor el señor raúl amado quiero quiero agradecerle a él que viene confiando en el canal en el digamos de forma ininterrumpida ya lleva como tres o cuatro meses este así que a él que es como él vamos a llamarlo el productor ejecutivo de esta de estos capítulos si hoy por hoy el productor ejecutivo es él este también agradecerle a los que me dieron ese impulso no a ver agradecerle a grandes linux tubers grandes personas grandes creadores como fueron carles carles que fue el primero en donde digamos traccionó el canal gracias a otros a personas que le decían carle fíjate este canal presta atención el canal tenía 300 suscriptores no llegaba más de eso y de golpe se disparó gracias a las menciones de carles a las menciones de juan el linux errante a las menciones de yo yo que me invitó a sus charlas gracias a también a manuel cabrera que también me invitó a sus charlas y son grandes creadores de contenido cada uno en lo suyo cada uno a su manera cada uno con su estilo agradecerle a las dragón las dragón es un tipo que hay que aprovecharlo y mucho porque es impresionante lo que sabe de las dragón satiel otro gigante que el otro día estaba viendo y lo estaba felicitando porque alcanzó los 80 y 80 mil 85 mil suscriptores un animal no a un animal y bueno agradecer también a cada uno de los 3000 y monedas de suscriptores que ya somos acá en el canal que se que se que se han sumado a esta locura hermosa este y bueno que les gusta lo que hago les agradezco es una forma de demostrarles que les gusta algunos con críticas y las acepto y me encanta y algunos con debates también me encanta siempre como como siempre digo y no me canso de repetir con respeto siempre con respeto y así que bueno digamos a todos ustedes están ahí del otro lado la verdad un gracias así gigantesco porque están haciendo crecer el canal de una forma que nunca me lo hubiese imaginado esto también obviamente te pone presión a los creadores de contenido nos pone muchísima presión porque siento que hay que estar todo el tiempo renovando no no podemos tampoco estancarnos no podemos siempre hacer lo mismo hay gran parte por supuesto de los de los seguidores que que buscarán que uno siga haciendo lo mismo porque nos siguen por ese estilo y por nuestras formas de hacer revisiones por nuestras formas de dar opiniones este y digamos les gustaría que uno siga siempre igual ya vi otra gran parte que dirá no hay que ir renovándose porque si no uno se aburre uno por ahí se empieza un poquito a digamos a sentir bueno siempre es más de lo mismo y la rutina no la rutina que nos afecta a todos y en todos los aspectos de la vida y por ahí a lo mejor siempre hay que estar buscándole lo que decimos aquí en argentina la una vuelta de tuerca yo hace tiempo que estoy tratando de organizarme bien ustedes saben que no es fácil en argentina en digamos nada es fácil en argentina en nadie nadie creo que yo son pocas las personas que con un solo empleo logran llegar a fin de mes entonces uno tiene que dividirse entre varias actividades y eso a veces conspira con el tiempo que uno necesita para crear contenido tengan en cuenta que yo hago todo solo yo hago todo solo o sea yo grabo yo evito yo subo yo hago la miniatura yo este empiezo a contestar los comentarios trato de contestarlos a todos se los juro por dios que trato de contestar los a todos y seguramente hay un montón que se me pasan pero si de algo quédense quédense tranquilos en algo que los leo a todos seguro a todos los leo por ahí contestarlos a veces se me va quedando alguno que otro trato de que no no sé no me pase eso porque hay comentarios que son muy jugosos hay comentarios que la verdad da para hacer un vídeo sobre eso bueno hace relativamente poco inauguré una sección que es respondiendo comentarios que es una sección que me gusta mucho porque es un inter es interactuar con con ustedes no este y eso me encanta porque aparte me enriquezco yo con muchos de las opiniones y los comentarios los tips y demás que aportan en los vídeos este es decir hacer un vídeo en un canal de youtube no es solamente para el que lo hace sino también todo lo que se va generando con el ida y vuelta que por ahí la televisión o los medios tradicionales no tener no tienen esa posibilidad el espectador de un programa de televisión consume el programa de televisión y no tiene ninguna forma de interactuar con el programa de influir de dar un aporte en cambio las plataformas como youtube y las demás que hay si permiten eso y esa es la gran revolución que han hecho en cuanto a lo que es ofrecer un contenido pero ese contenido ya no se agota en sí mismo sino que se va nutriendo con todos los aportes de ustedes así que bueno estoy organizándome para quiero quiero por empezar me gustaría empezar una serie de abrir como una sección en el canal que sea una digamos a ver cómo cómo decirlo porque no quiero espoilearlo tampoco mucho pero bueno básicamente quiero empezar a entrevistar quiero empezar a conversar más que una entrevista y es una conversación este para luego subirla acá al canal con usuarios con usuarios para digamos usuarios a digamos anónimos si con la gente que está suscripta por supuesto que el primero el primero que va a tener ese honor creo yo va a ser este raúl amado porque él es miembro sudor del canal así que si él está dispuesto por supuesto y tiene ganas de salir al aire lo haremos me sería para mí un placer conocer un poquito como es que llegó conocer un poco las historias detrás de cada uno de ustedes no solamente que les cuente yo mi experiencia sino que que todos ustedes de alguna forma también cuenten la experiencia se hagan conocidos un poco y que participen si hacerlo hacerlo bien bien comunitario al canal de la garza ese es un eso es un proyecto que tengo en la en la cabeza otra cosa que me viene dando vueltas hace mucho tiempo es el tema de hacer un podcast incursionar por el mundo del podcast el mundo del podcast es un mundo que a mí me gusta mucho de hecho yo empecé a consumir todo lo que era contenido de genio linux primero en el podcast y luego lo que fueron plataformas como youtube y demás siempre me yo tengo bueno como un cariñito al formato radio y el podcast yo siempre dije que es como la radio de estas nuevas épocas y me gusta me gusta mucho me gusta mucho el formato podcast y tengo muchas ganas de incursionar por supuesto que como les dije en un principio tengo que organizarme y ordenarme porque si no se hace complicado no así que una de las cosas que voy a ir haciendo en los próximos digamos en un brevemente no quiero poner una fecha porque si no a veces si se me complica por algo empiezo como a sentir que no estoy cumpliendo con lo prometido pero si en un futuro no muy lejano empezaré a tirar encuestas donde quiero que ustedes participen es más los invito a que en este mismo vídeo en los comentarios me vayan diciendo si me gusta buena idea del podcast buena idea lo de las entrevistas o que me vayan tirando digamos aportes porque lo que quiero es que el todo lo que es el digamos el canal que llegue que llegue a la mayor cantidad de personas que no conocen genio linux me interesa que llegue me interesa que llegue mucho que por ahí están ahí animándose y no saben muy bien por dónde arrancar y están un poco digamos perdidos bueno que llegue que llegue y si hay que usar otros canales bueno los usaremos no hay ningún problema será el podcast puede ser será el digamos yo siempre digo que la empatía es un sentimiento muy poderoso porque si hay mucha gente que está dudando porque dice bueno si yo desintalo mi sistema operativo actual y me instalo linux y me pasa algo me voy a quedar como muy perdido muy solo quien me va a ayudar y bueno está bueno ver que hay otras personas así comunes usuarios finales usuarios comunes que algunos a ver hay un suscriptor que tiene un emprendimiento en colombia siempre me escriben en los comentarios perdón si no te nombro porque no lo tengo guionado al vídeo y no tengo el comentario en este momento bien individualizado pero él sabe de quién estoy hablando este un crack un genio que montó todo una pyme alrededor de genio linux o sea esa es otra experiencia que yo quiero animarlo a que escuchen animarlos a que a compartirla mostrárselas al mundo si a mostrárselas a todos para que vean como también hasta se puede trabajar y ganar dinero con genio linux y otros usuarios comunes que simplemente necesitan el sistema para trabajar y buenísimo quiero escucharlos quiero escucharlos cómo fue que llegaron qué problemas tuvieron qué sensaciones les dio la comunidad cuando a la hora de recibirlos a la hora de evacuar una pregunta una consulta a ver hay hay todas las experiencias son muy pero muy enriquecedoras créanme y a la hora de una persona cuando una persona vea y se vea reflejada en esa persona que está comentando que también siendo un usuario común de un usuario final del sistema se va a identificar y cuando se identifique se produce algo maravilloso en donde uno en su cabeza dice bueno si él lo hizo yo también lo puedo hacer este y además sé que se va a encontrar por lo menos en este canal con una comunidad maravillosa que siempre está dispuesta a dar una mano quiero saludar al gaucho linuxero otro gran amigo de mendoza no me quiero haber no puedo nombrar los a todos pero he conocido gente muy muy agradable gente de primera gente de que vale oro y y bueno esto es algo que me permitió el canal y está bueno para que los recién llegados lleguen a través del podcast a través de las entrevistas de empatizar con la persona a la cual voy a entrevistar que llegue a través de las reviews que llegue a través de los consejos de los tutoriales de los tips de las opiniones tratar de abrir la mayor cantidad de caminos ese es un poco la idea así que bueno los invito a que vayan tirando en los comentarios a ver si me gustaría el podcast a ver veamos después haré una encuesta para ver cómo se refleja ese número y qué intención de voto va a tener el podcast por supuesto pero ya me va a servir como una guía mismo el tema entrevistas así que nada la dejo picando ojalá que se enganchen yo ya fui tirando un par de un par de consultas y la respuesta que obtuve del otro lado fue positiva así que ya tengo algunas personas para arrancar con esta con esta serie de entrevistas y para que para que no solamente me conozcan a mí sino que nos conozcamos entre todos si sería maravilloso tengo suscriptores de un suscriptor que está en groenlandia en nuke tengo otro que está en new jersey en eeuu tengo suscriptores en españa tengo suscriptores en méxico tengo suscriptores bueno en argentina en perú la garza creció muchos digamos se me fue las manos así y la verdad que me llena de orgullo me llena de orgullo y me gustaría como les digo hacer algo que no he visto ningún otro canal y es darle el espacio de la garza a ustedes para que ustedes se presenten para que ustedes cuenten sus experiencias así sean vídeos de cinco minutos o de tres horas no tengo problemas vamos a trabajar a empezar a trabajar por ese lado este y desde ya está hecha la invitación para que se comuniquen acá voy a dejar siempre el email para que me manden el email y empecemos a coordinarlo como les digo soy solo acá yo no no tengo nadie quien edite lo edito yo yo hago las miniaturas yo hago todo entonces por ahí tardó bastante tiempo en poder digamos llevar adelante esa logística y esa organización pero lo vamos a hacer no les pongo un tiempo pero que lo hacemos lo hacemos sí así que amigos nuevamente gracias tres mil gracias y tres mil gracias a todos ustedes están ahí del otro lado y nada estaremos acá si pendientes en otro episodio de la garza resistente chau no 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 Gracias por ver el video.